Hace dos años quisimos iniciar la construcción de nuestra casa acá en la Pancha 2. Contratamos nuestro proyecto Llave en Mano, nos olvidamos del problema y de todas las complicaciones. Al final vinimos y disfrutamos nuestra casa ya terminada. Muy confiables, muy cumplidores, realmente muy recomendables. Con H&G logramos construir nuestros sueños. En H&G Construcciones hacemos realidad tus sueños.